Hoy hay un mensaje partido en dos, ¿vale? Un mensaje donde lo partimos en dos, así que atento porque la primera parte es buena, la segunda es lo de Masía y la tercera ya es para rematar lo finito total. Así que vamos a la palabra. El título que le hemos puesto hoy con mi esposo es veré su gloria en la tierra de los vivientes. Veré su gloria en la tierra de los vivientes, ¿sabes? Pero antes de ir a la palabra, confíese conmigo, yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser de bendición donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que el propósito de Dios es ser de bendición ahí donde usted está? En el supermercado, en el trabajo, en el instituto, ahí donde usted está, está ahí para ser de bendición, amén. Bueno, déjeme que le diga algo, vamos a poner calentita la cosa, ¿eh? Así, usted, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, como ha dicho mi esposo. Así que si usted quiere saltar, bailar, gritar, correr, haga lo que usted quiera porque vamos a poner el ambiente así calentito, me gusta decirlo. ¿Saben? Este es el mejor lugar del planeta en el día de hoy. Bueno, Barcelona también porque están los pastores. Pero ese es el mejor lugar del planeta. ¿Por qué? Porque está Jesús. ¿Usted cree que aquí está Jesús? Yo le creo a la palabra, la palabra de Dios dice que dos o tres congregados en su nombre, Él está en el medio. La palabra no miente, así que si Jesús está en este lugar, mire, no quiero estar en otro lugar, yo quiero estar donde Jesús está. Porque donde está Jesús, las cosas suceden sobrenaturalmente. Donde está Jesús hay libertad, donde está Jesús hay sanidad, donde está Jesús hay gozo, donde está Jesús las cosas, las cadenas de maldición se rompen en el nombre de Jesús. Donde está Jesús cualquier cosa puede suceder y acontecer. Así que mira que tienes una, dígale, prepárate porque en este lugar está Jesús. ¿Sabe? Y como hemos cantado en esta mañana, el nombre de Jesús es inigualable. El nombre de Jesús es inigualable. El nombre de Jesús está por encima de toda cosa rara, todo nombre, todo está por encima. Yo no sé qué es lo que usted pueda pasar en esta mañana. Yo no sé qué es lo que usted puede estar viviendo en este tiempo. Pero el nombre de Jesús está por encima. El nombre de Jesús está por encima de esta enfermedad. El nombre de Jesús está por encima de este problema familiar. El nombre de Jesús está por encima de este problema económico. El nombre de Jesús está por encima de lo que el sistema pueda decir. El nombre de Jesús está por encima. Solamente usted tiene que creerlo. Solamente usted tiene que decir, hey, yo lo creo. De conmigo, yo lo creo. El nombre, mire, el pastor hace dos semanas soltó una frase que si usted la escribió genial y si no la puede escribir en el día de hoy, la fe de Dios es más fuerte que cualquier situación oscura que venga en la vida. Se lo volveré a repetir. El nombre de Jesús, no, el nombre de Jesús no, la fe. La fe de Dios es más fuerte que cualquier situación oscura que venga en la vida. La fe de Dios. Yo le animo a que esta mañana se pueda conectar a esta fe. Conectese a esta fe. Haga suya esta fe. Crea. ¿Qué es fe? Es creer. Créale a Dios. La palabra dice en Mateo 9, 29, conforme a vuestra fe os sea hecho. En esta mañana le digo, conforme a su fe les sea hecho, iglesia. Dice en Marcos 5, 34, tu fe te ha hecho salva. En otra versión, en otro lugar, Lucas 18, dice, tu fe te ha sanado. Fíjese que Jesús dice, tu fe, tu fe, vuestra fe, os lleva a lugares más altos. Iglesia, su fe, si usted conecta su fe con la fe de Dios, lo va a llevar a lugares que nunca antes había pensado ni nunca jamás había imaginado. Pero usted tiene que conectar a esta fe. Cuando hablamos de fe, es de creer. ¿Qué es lo que usted le está creyendo? ¿A qué usted le está creyendo? Créale a Dios. Hola, Marta, reina. Créale a Dios. Créale a la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. Crea en esta mañana que la palabra es enviada. Y cuando la palabra es enviada, cuando la palabra es predicada, dice que está sana. Dice que está liberta. Dice que esta lo sube a lugares y niveles que nunca antes usted ha estado antes. Rosa, Biblia, fíjese que dice en Samo 107.20. Envió la palabra y esto lo sanó. Envió la palabra y esto lo sanó. Así que en esta mañana la palabra está siendo enviada. Cójala, recíbala, porque esta lo va a sanar. Esta lo va a llevar a lugares altos. A lugares donde ustedes, si está en lo bueno, lo va a poner a lo mejor. Si está en lo mejor, lo va a poner en lo excelente. Y si está en lo excelente, lo va a poner en lo sobrenatural. La palabra de Dios, iglesia, nunca retrocede. Ah, pues yo vengo a la iglesia y estoy en un nivel mejor. Escucho la palabra y ponen un nivel bueno. No, jamás. La palabra siempre va de gloria en gloria. Y cuando yo la recibo, cuando yo me conecto a la palabra, porque es la palabra que nace los cambios, ¿eh? Es la palabra lo que tiene poder. Cuando usted se conecta a la palabra, pasa de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo extraordinario. Así que diga conmigo, yo paso al nivel de lo extraordinario. ¿Sabe? Pero usted debe recibir la palabra. Diga conmigo, recibir la palabra. Recibir no es lo mismo que escuchar. Recibir es una cosa, escuchar es otra. Rosa, ¿y qué es recibir? Recibir es hacer suyo lo que está escuchando. Recibir es hacer suyo lo que está escuchando. Por ejemplo, soltamos la palabra de sanidad y usted dice, uy, la hago mía, es mío, me lo quedo, me lo creo, que nadie me lo robe, es como ese tesoro, que nadie me lo robe. Esto es recibir. Recibir es que la palabra soltamos y usted dice, ey, amén, yo lo creo, yo no suelto esta palabra, la hago mía. Ahora, cuando yo solamente escucho la palabra, ahí la palabra se queda dando vueltas en su mente, vueltas en su consciente, subconsciente, se queda dando vueltas. Pero como solamente la escucho, muchas veces nuestras creencias pasadas, muchas veces nuestras situaciones vividas pasadas, ¿qué hace? Hacen un escudo y como solo escucho, la palabra queda abortada, la semilla queda abortada, pero cuando yo la recibo, uy, es mío, uy, la recibo, me la hago mío, la voy a creer, no la voy a soltar. ¿Qué sucede? Que la palabra penetra hasta lo más profundo de su ser, separando el alma del espíritu. Ahí es cuando las cosas suceden, cuando la recibo, y cuando la recibo, la palabra penetra en lo más profundo. Usted, cuando usted la recibe, la palabra, usted ya está haciendo, uy, mis vivencias del pasado, las hago a un lado. Uy, lo que me han dicho, lo hago a un lado, lo recibo, recibo la palabra, la creo, la voy a creer, me voy a conectar a ella. Entonces, la palabra de que es viva y eficaz. Mire, vamos a leer, Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que no tiene fallo, si la palabra es eficaz, no tiene fallo. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que la palabra penetra, hace una separación. Cuando usted la recibe, la palabra hace esta separación entre el alma y el espíritu. Espíritu, entre los pensamientos, emociones, sentimientos, aquello que son convicciones, la palabra, lo que creo. Por eso usted tiene que no solamente escuchar, sino que recibir la palabra. Yo creo que Dios es mi sanador, yo creo que Dios es mi proveedor, yo creo que Dios restaura familias, yo creo que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre mí se da vista la gloria de Dios, yo lo creo, yo lo recibo. Y cuando lo recibo, la palabra entra en lo más profundo de su ser y hace esta separación, donde a usted le enseña a separar lo del sistema con lo de Dios. Le enseña a saber escuchar, a no prestar atención a lo que el mundo dice y prestar atención a lo que Dios dice. Dice, dice que Dios separó las aguas de la tierra, dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Deje que la palabra le enseñe, deje que la palabra entre en lo más profundo de su ser y le enseñe a separar las noticias de lo de la palabra de Dios. Deje que la palabra le enseñe y entre en su interior y separe aquello que el mundo dice a lo que Dios dice de la palabra de Dios. Créale a Dios, pero haga que la palabra haga esta separación. Mire, ¿qué es lo que usted está creyendo, iglesia? ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? Rosa, pues yo veo, no me lo diga, no me lo diga. Pero yo le animo, como predicaba el pastor de Miro, a que salude lo que está viniendo. Salude esta sanidad completa, salude esta restauración familiar, salude esta economía bendecida, salude. ¿Sabe? Nosotros con mi esposo estamos saludando ciertas cosas y la semana pasada, no, y esta semana estábamos con el pastor de Miro y eso dice que saluden, saluden, porque venía una cosa que estábamos creyendo, saluden. Y nosotros empezamos a saludar. Y eso de que la mujer que estaba afuera no saludaba a alguien, no saludaba. Es una anécdota graciosa. Mire, no importa, no importa lo que usted salude. Salude lo que viene en el nombre de Jesús, porque es bueno, es mejor, es excelente, es sobrenatural. Así que, ¿qué es lo que usted está creyendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué palabra Dios le ha hablado? Aunque nos habla toda la palabra, pero ¿qué palabra usted tiene en su interior que no la suelta por nada ni por nadie? Usted tiene que tener palabras que no las debe soltar por nada ni por nadie. Si usted tiene un problema físico, la palabra que por sus llagas, las llagas de Cristo Jesús yo fui sanada, usted no la debe soltar por nada ni por nadie. Si usted tiene un problema familiar, la palabra que yo y mi casa serviremos al Señor, no la debo soltar por nada ni por nadie. ¿Qué palabra usted tiene y no la suelta por nada ni por nadie? Persevere. Le venimos a decir en esta mañana, persevere. Le venimos a decir en esta mañana juntamente con mi esposo, no tenga miedo, no tema, crea solamente. No tema, crea solamente. No tema, crea solamente. Mateo 24, 13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Iglesia, nuestra tarea es perseverar. No tire la toalla, por muy oscura que se ponga la situación ahí fuera, no tire la toalla. Más el que persevera hasta el fin, no dice hasta la mitad del camino, no hasta tres cuartos del camino, más el que persevera hasta el fin, verá, será salvo. Será libre, será sano. Persevere. Nuestra tarea es creer y seguir creyendo. ¿Sabes? Jesús le dijo al principal de la sinagoga, Jesús le dijo a Jairo, no temas. No temas cuando dijeron, eh, deja de molestar al maestro, tu hija muerto. No temas, le dijo Jesús, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. En otras palabras estaba diciendo, persevera en aquello por lo cual has venido a buscarme. Persevera, persevera en aquello por lo cual has venido a buscarme. Persevera, que las noticias ahí fuera no te desenfoquen, persevera. Que las noticias de ahí, de cualquier cosa no te desenfoquen, persevere, persevere. Continúe creyendo aquello por lo cual usted ha venido a buscar a Jesús, ha venido a buscar al maestro. Persevere, persevere hasta el fin. Y hay tres cosas, antes que dejar a mi esposo que continúe con la palabra. Con el mensaje de la palabra. Hay tres cosas que van a intentar detener su fe. Tres cosas que van a intentar detener su fe. Mire, vamos a ver en Marcos capítulo 5, versículo 38. Y esto el pastor de Milo la semana pasada, el domingo, estuvo leyendo este pasaje y estuvo hablando. Y vimos estas tres palabras, salieron estas tres palabras. Yo me quedé durante toda la semana pensando hoy. Toda la semana estábamos hablando con mi esposo. Estas tres palabras que están en este versículo. Porque muchas veces se leen y uno no presta atención. Se leen y dices, bueno, ya lo encuentran algo normal, natural. Pero ¿sabe todo lo que está descrito en la palabra? Hasta el más mínimo detalle tiene un poder asombroso. Tres palabras que muchas veces no le prestamos atención. Fíjese bien, cuando vienen a buscar a Jairo y Jesús va con él a la casa. Dice, cuando llegando a casa, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. De que yendo a su casa, llegando a la casa, vio alboroto, vio lloro y vio lamento. Estas tres palabras que a veces no le damos importancia, tienen una importancia absoluta para que su fe se mantenga intacta. Estas tres palabras, estas tres cosas, son tres palabras, tres cosas que usted tiene que sacar de su vida. Usted, son tres palabras, tres cosas que si gobiernan su vida, van a echar a perder su fe. El alboroto, el lloro y el lamento. Alboroto, rápidamente, número uno, saque de su vida el alboroto. Rosa, el alboroto. Alboroto es alteración. Alteración por algo fuera de control. Alboroto es alteración. Y es una alteración por algo fuera de control. Iglesia, a Dios no se le escapa nada. Deje que, ahí vamos, a la separación. Deje que la palabra entre en lo más profundo de su ser y separe el alboroto por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesús, fíjese la separación. Cuando yo recibo esto, la palabra entra y separa el alboroto por la paz de Dios. A Dios no se le escapa nada. A Jesús no se le escapa nada. Hay paz de Dios cuando la palabra es creída. Cuando yo creo la palabra, cuando yo recibo la palabra, esta palabra, vuelvo a repetir, separa lo almático de lo espiritual. Separa el alboroto por la paz de Dios. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo recibo la palabra, viene paz en mi interior. Y ya no hay alboroto. Ya no hay un control, algo fuera de control. Ya no hay alteración. Hay paz. Puede venir algo oscuro, pero hay paz. Puede venir noticia, pero hay paz. ¿Por qué? Porque yo hago que la palabra entre en lo más profundo de mi ser y haga esta separación entre el alboroto y la paz de Dios. Segunda cosa, dice que había lloro. Rosa, ¿no puedo llorar? Claro que sí, que puedo llorar. Yo lloro. ¿Por qué? Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Podemos llorar. Somos amáticos, hay sentimientos. Pero, ¿sabe este lloro? Viene el no deje que un espíritu de fatalismo y victimismo lo atrape. Muchas veces confundimos el lloro por algo puntual, por el victimismo y el fatalismo. Y vivimos en un continuo círculo de victimismo y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Saque esto, deje que la palabra entre en su interior y haga esta separación del lloro por el gozo del Señor que es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dice, regocíjate, oh estéril. No le dice, llora, oh estéril. Qué pena es la tuya. No, no, regocíjate, oh estéril. En otras palabras está diciendo, deja que la palabra penetre en lo más profundo de tu ser y haga esta separación del lloro por el gozo del Señor que es tu fortaleza, iglesia. ¡Vamos! ¿Sabe? El fatalismo, el victimismo, el lloro te aleja de lo milagroso. La fe te mantiene plenamente convencido y se goza antes de ver las cosas. La fe siempre se goza antes de ver las cosas. Y el tercer ingrediente, tercera palabra, tercera cosa que querrá arruinar tu fe es el lamento. El lamento es una expresión de pena. Si usted busca la palabra lamento en el diccionario, sale como expresión de pena. La fe no se lamenta por lo perdido. Iglesia, la fe nunca se lamenta por lo perdido. La fe de Dios cambia nuestro lamento en baile. ¿Sabe? Puede pasar por unos momentos de lamento. Pero el lamento, cuando yo le creo a Dios, cuando yo recibo la palabra, esta palabra que volvemos a lo mismo, se le tiene que quedar. Penetra en lo más profundo de su ser. Separa el lamento por el baile. ¡Oh! Separa el lamento por el baile. Mira que dice en Salmo 30, 11. Salmo capítulo 30, versículo 11. Dice, convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto. Otra separación. Y me vestiste de fiesta. Fíjese, Dios siempre hace separación de lo que no va con Él con lo que va con Él. Lo del sistema a la creencia de la palabra. Dios cambió mi lamento en danza y quitó mi ropa de luto y me puso ropa de fiesta. Iglesia, en el día de hoy, Dios le pone ropa de fiesta. Dios le pone ropa de fiesta. Créale a Dios. Dios le pone ropa de fiesta. Pero, usted tiene que recibir la palabra. No la suelte. Lo creo. Lo creo. Porque esta que hace, ve conmigo. Pero, penetra en lo más profundo de mi ser. Y hace esta separación. La que yo puedo disfrutar y vivir como más que vencedora. Amén. ¿Sabe? Por último, yo le dejo con esto. Fíjese que dice en el versículo 40. Del mismo Marcos capítulo 5, versículo 40. Dice, y se burlaban de Él. Dice, y se burlaban de Él. Y Él echando fuera a todos, tomó el padre, la madre, en los que estaban con Él. Y entró donde estaba la niña. Dice, y se burlaban de Él. Y echó afuera a todos, ¿quién? A los que se burlaban. Aquí vemos otra separación. Echó a los que se burlaban. Y entró con aquellos que creían que podía haber un milagro. Otra separación, y le dejo con esta iglesia. Los burladores son aquellos que no le creen a Dios. Separe de su vida la incredulidad. Y empiece a creerle a Dios. Haga esta separación. Deje que la palabra en el día de hoy entre en lo más profundo de su ser. Y esta haga separación entre la incredulidad. Para que yo empiece a creer. Vienen cosas buenas para ustedes. Vienen cosas buenas para ustedes. Vienen cosas buenas para ustedes. Porque ahora podríamos cantar esta canción. Aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás, siempre estás. Haga que la palabra separe lo almático de lo espiritual. Dios lo viste con ropas de fiesta. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué bueno, iglesia. No deje de creer. No deje de creer. Permanezca creyendo. Permanezca confiando. Permanezca firme. Y va a haber la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. El título lo sacamos. Cris, ponme salmos, por favor. Mire lo que dijo David, el rey David. Dice, hubiera yo desmayado. Dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Iglesia, siga confiando. Usted va a ver la gloria de Dios. La bondad de Dios manifestada en esta tierra. No va a ver pasar sus días sin ver cumplida una sola palabra de la que Dios prometió para usted. La que Dios prometió para su casa. Para sus hijos. Para sus descendientes. Por eso es tan hermoso no desmayar. Y si hubiera yo desmayado. David dice, uy, yo no hubiese desmayado. Hubiese dejado de confiar. Dice, pero no. Dice, yo sé que voy a ver la bondad de Dios. Yo sigo creyendo. Sigo confiando. Me permanezco firme. Ahora me venía mientras mi esposa hablaba. Cuando en Lucas capítulo 7 dice que Jesús venía de hacer milagros. Y cuando Jesús aparecía en escena, todo cambia. Todo cambiaba. Y venía el jolgorio. Venía la gente celebrando. Y dice que entra en una ciudad de Naim y había un funeral. Y dice que una mujer viuda que había perdido todas las esperanzas. Se le había muerto su único hijo. Y lo llevaban a enterrar. Y dice que, ¿ustedes se imaginan estas dos escenas? Un funeral. La mamá viuda. El hijo, el único hijo muerto. La gente que estaban con dolor la iban a acompañar a enterrar. Usted lo puede leer en casa. Y dice que iban. Ustedes se imaginan esto. Un funeral no es para andar celebrándolo. Y a no ser que se muera alguien que realmente le había hecho la puñeta. No, no, por favor. Pero dice que la mamá iba a enterrar a su hijo. Y del otro lado de la ciudad, una fiesta. Venía Jesús celebrando los discípulos, los milagros. Y se encuentran de repente. Y dice que se encuentran. Y Jesús la miró. Le contaron. Supo lo que había pasado. Y dice que se compadeció. Tuvo compasión de la mujer. Y dice que acercó. Tocó al niño. El niño resucitó. Y esto que era un velorio, un entierro. Y una fiesta, dice que todos terminaron alabando, celebrando la victoria. El día de la resurrección de este joven. Lo que estaba muerto cobró esperanza. Lo que se había perdido. Por eso hoy yo le digo que si usted viene a Jesús, quizás alguno, dice Joel, mi matrimonio ya huele. Huele, como dice Lázaro. Que vino cuatro días después. Y hermanas de Lázaro dijeron. No, señor. Ya hace cuatro días. Huele. Ya lleve. Y hay algunos que dicen. Así nos lo dijeron una persona. Nos dice. Mi matrimonio ya lleva años. Que estamos juntos por nuestros hijos nada más. Está muerto. Ya se murió todo. Y yo le dije. Si Jesús pudo resucitar a Lázaro. Si usted cree, puede resucitar su matrimonio. Y creyó. Y creyó. Y el matrimonio se unió. Se restauraron. Una familia feliz. Los hijos vinieron al Señor también. Y son testimonio. Hoy en día. Y digo. Gracias, Señor. Porque todo lo que está muerto. Para nuestra vista. Para lo que nosotros vemos. Cuando venimos al Señor. Cobra vida. Porque el dador de la vida. Está aquí en el nombre de Jesús. Gracias, cariño, por la palabra. Poderosa. Por eso nunca deje de soñar. Nunca deje de creerle a Dios. Nunca deje de confiar en las promesas de Dios. A pesar del cuadro quizás que usted esté atravesando. A pesar de la situación. A pesar de lo que todo se presente. Y usted dice, Joel. Pero ¿cómo voy a volver a soñar? María, Marta. Su hermano había muerto. Y sabían que iba a resucitar el día postrero. Cuando Jesús venga en su reino. Y dijo. No, ya se perdió. Las posibilidades. Y Jesús vino y le dijo. No te he dicho que si crees. Si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres. Hoy el Señor le dice. No te he dicho que si crees. Verás mi gloria manifestada en tu vida. Verás mi gloria manifestada en tu familia. Estos hijos que se están descarriando. Que usted parece que más quiere creer. Y más agarrarse a la palabra de Dios. Más se van para el mundo. Hoy el Señor te dice. No te he dicho que si crees. Vas a ver la gloria de Dios. Verás mi gloria manifestada. Iglesia. Crea al Señor. Crea al Señor. Porque no es casualidad. Que hoy usted esté aquí. No es casualidad. Que alguien le haya hablado. Lo haya invitado. Hay un propósito divino. Para su vida. Hay un propósito divino. Un plan divino. El enemigo. Tiene planes de mal. Para robar. Matar. Y destruir. Pero Dios tiene propósitos. Para tu vida. Propósitos que van a cambiar. Para siempre tu destino. Por eso. Escucha la palabra de Dios. No esquives la palabra de Dios. El enemigo lo que quiere es robarte la palabra de Dios. Y te dice. Mira el móvil. A ver cuántos gustos te han puesto en lo que pusiste. A ver si te llamaron. Mira aquel que sube. Mira aquel que baja. Presta atención. Desconcéntrate. No escuches la palabra. ¿Sabes por qué no quiere el enemigo que usted escuche la palabra? Porque lo único que lo vence a él es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces él te dice. No vayas a la iglesia. Quédate en casa. Porque ahí te van a enseñar lo que a mí me destruye. Mira el móvil. No prestes atención. Porque si escuchas lo que realmente te enseña la palabra de Dios. Tú me vas a hacer frente y me vas a destruir. Entretente. Mantente distraído. Pero usted tiene lo único que lo puede vencer al enemigo. Por eso cuando Jesús se confrontó con Satanás en el desierto. Satanás vino y le dice. Mira si eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan. Lo subió a lo alto. Si eres el hijo de Dios arrójate para abajo. Si eres el hijo de Dios yo te doy el reino, poder. Si tú me postrara. Y Jesús le dice. Mira a mí eso no me importa. Porque yo tengo lo que a ti te vence. El escrito está. Escrito está. Escrito está. Esto es lo que cuando el enemigo escucha. Diablo escrito está. Con la autoridad que Dios le ha dado. Él tiene que salir huyendo. Así que hoy con poder y autoridad levante la mano y diga. Escrito está. Esta enfermedad. Si tiene un dolor póngase donde le duele. Y diga escrito está. Te marchas de enfermedad. En el nombre de Jesús. Cuando tiene un promesas para la familia. Escrito está como decía la palabra. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y fíjese bien iglesia. Que cuando Josué dijo. Ustedes verán lo que van a hacer. Pero yo y mi casa. No dice seguiremos al Señor. Si no dice serviremos al Señor. Una cosa es seguir al Señor. Pero otra cosa es decir. Señor mis hijos. Mi marido. Mi casa te vamos a servir. Te vamos a servir. Cuando Dios ve un corazón. Que usted lo pone primero a Dios. Y dice te vamos a servir. Dios te dice. Aquí está. Aquí tienes tu hijo. Pero cuando venga su hijo. El papá dice. Ay ponen por mi hijo. Los hijos empiezan a venir. Y dice. Bueno estás mucho en la iglesia. Vámonos a de fiesta. Vámonos a de vacaciones. No vamos a la iglesia hoy. Porque hay que aprovechar el tiempo con los hijos. Y cuando los hijos dicen. No papá. Vamos a la iglesia. No, no, no. Ya tendremos otro domingo. Ahí empieza uno mismo a flaquear. Y entonces Dios dice. Pero si tú me lo pediste para servirme. Y tú te lo llevas para allá. Pero qué bueno cuando uno dice. No. Yo y mi casa. Tengo pacto. Yo y mi casa. Serviremos al Señor. Cuando usted pone a su familia a servir a Dios. La bendición de Dios se activa sobre su vida. Por eso me encanta la vida de José. La vida de José es impresionante. Porque él dice que no dejó de soñar. A pesar de las situaciones. A pesar de las circunstancias. A pesar de que su hermano lo vendieron. Fue llevado como esclavo. A pesar de que la esposa de Potifar mintió. Engañó. Fue llevado preso. A pesar de que el copero y el panadero se olvidaron de él. Él nunca dejó de soñar. Él quizás hubiese dicho. Y no lo entendía quizás. No entendió por qué mis hermanos me vendieron. No entendía por qué la esposa de Potifar había mentido. No entendía por qué lo llevaron a la cárcel. No entendía quizás por qué el copero. Por qué el panadero se olvidaron de él. No entendía muchas cosas. Y decía pero una de las cosas que él sabía. Que el sueño de Dios se iba a cumplir. Y hay personas que intentan entender a Dios para creer. Pero hay otras que estamos nosotros. Como los pastores. Y yo creo que la mayoría al escuchar la palabra de fe. Le creen a Dios. Y en este creerle a Dios. Usted va a entender por qué el propósito de Dios. Y por qué las cosas han pasado así. José no entendía el por qué. Pero él seguía confiando. José no entendía el por qué. Sucedían estas cosas. Pero él seguía creyendo en el sueño de Dios. Y cuando sus hermanos. Dice que se presentaron delante de él. Se postraron. Y ahí él entendió. Dice al final de todo sucedió. Al final de todo. Ya al final de la historia. Dice. Dice que los hermanos entraron y se inclinaron a él. Se acordó del sueño. Las espigas doblándose delante de él. Y dice. Ah. Ahora entiendo el propósito. Ahora entiendo el plan divino. Y le dijo. No soy vosotros los que me trajeron aquí. Hicieron mal. No tengan culpa. No se sientan mal. Entiendo que Dios permitió todo esto. Para que hoy yo esté aquí. Y pueda bendecirlos a vosotros. Iglesia. Quizás usted no entienda el propósito por el cual está atravesando esta situación hoy en día. Pero sí le vengo a decir que Dios está con usted. Dios está de su lado. Y cuando él está de nuestro lado. En él somos más que vencedores. Y usted puede decir. Pero yo no entiendo por qué esto. ¿Por qué tuve que salir de mi país? ¿Por qué mi papá, mi mamá me abandonaron? ¿Por qué mis hermanos y todo lo que sucedió hasta ahora? Pero una cosa le vengo a decir. Siga confiando. Siga creyendo. Siga esperando en el Dios. En Dios. Siga creyendo en Dios. Y va a haber la gloria de Dios. En la tierra en la cual estamos. Una de las cosas que siempre confieso sobre mis hijos. Digo. Mis hijos van a ser poderosos aquí en la tierra. Mis hijos van a ser de influencia aquí en la tierra. El Salmo 92 dice que. La descendencia del justo va a ser poderoso. Y yo digo. Señor. Mis hijos van a ser poderosos. No solamente van a ser. Si no son ya de influencia en el colegio. En con las amistades. En las extraescolares. La gente tiene su vista puesta en ello. Pero quizás alguno planea hacer mal. Pero todo lo que el enemigo quiera hacer mal. Dios lo cambia en bendición. Y hoy yo le digo que quizás. El proceso que usted tuvo. Es de dolor. Es de angustia. De soledad. De no entender cosas. Pero siga creyendo. Porque en el creer. Viene el entender. Como José dijo. Ah. Ahora entiendo. ¿Por qué me vendisteis? Ahora entiendo por qué. La mujer de Potifar. Engañó. Ahora entiendo por qué. El copero. Panadero. Se olvidaron de mí. Pero la culpa no es de esto. Fue Dios que permitió todo esto. Para que hoy yo esté aquí. Y lea la historia de José. Y dice que hizo traer. Y cayó gracia. José. ¿Por qué prosperaba? En todo. No porque solamente tenía. Un don especial. Que claro que Dios le había dado. Pero ella. Él la dio gracia delante de Dios. Cuando la mujer de Potifar vino. Dice no. Él podía haber dicho. Total nadie se entera. El Potifar está por ahí. Estamos solos. Pero él dijo. No. Yo ofendería a mi Dios. Yo ofendería a mi Dios. Si yo permito esto. Entonces esto es lo que Dios lo miró. Y cayó en gracia delante de Dios. Y esto hacía que todo lo que él tocara. Prosperara. Todo lo que él hacía. Prosperaba. Todo lo que él emprendía. Dios lo bendecía. Por eso yo le digo. Si usted haya gracia. Y tiene la gracia de Dios. Si usted tiene a Jesús en su corazón. Tiene al Espíritu Santo. Y la gracia de Dios está con usted. Lo tiene que creer. Por eso usted puede ser quizás el único empleado en su empresa. Pero esta empresa va a prosperar. Porque usted tiene la gracia de Dios. Usted puede ser el único familiar convertido en su familia. Pero su familia va a conocer a Dios. Porque la gracia de Dios está sobre su vida. Usted puede ser quizás el único empresa. O una empresa pequeñita puede tener. Pero si usted es fiel a Dios. Y haya gracia delante de Dios. Dios los va a bendecir. Y va a ir de aumento en aumento. De triunfo en triunfo. Por eso, armada iglesia. Hay cosas que tenía aquí. Preparadas. Pero permanezca. Permanezca con Dios siempre. El problema puede venir. El problema puede marcharse. Pero Dios permanece con usted. Para siempre. Hay problemas que vienen. Y como vienen en el nombre de Jesús. Se tienen que ir. Y hay problemas que se presentan sin esperarlo. Pero Dios siempre permanece con usted. La palabra de Dios siempre va a estar en usted. Si usted permanece en Dios. Por eso, no se enfoque en el problema. No se enfoque en la circunstancia. No se enfoque en la situación que pueda estar atravesando. Enfóquese en lo que Dios le dijo. En lo que Dios le habló. Por eso, no permita que los problemas que atraviesa. Haga que dejen de creer en Dios. No permita que ninguna de las circunstancias que usted pueda estar atravesando. Le siembre duda acerca de lo que Dios puede hacer en su vida. Porque Dios en un instante puede cambiarlo todo. Tenemos un Dios tan poderoso que en un segundo, cuando no hay esperanza, no hay solución, no hay salida, cuando todo está perdido. En un instante, Él da la palabra. Él dice la palabra y las cosas suceden. Lázaro, ven fuera. Y al instante, dice que cobró vida. Y Lázaro salió. Por eso es hermoso seguir creyendo, iglesia. ¿Cuántos deciden esta mañana decir, yo voy a creer? Yo no voy a dejar de creerle a Dios. Este sueño que Dios me dio, quizás hace años. Puede ser que la situación que usted esté atravesando, el momento que usted está atravesando, esté muy lejos de su sueño, del sueño que usted tiene o que Dios le dio. Pero si usted lo tiene y lo cree en su corazón, aunque el trabajo que esté atravesando quizás no es el trabajo que usted había soñado, pero usted tiene el sueño aquí. El sueño está más cerca que nunca. Lo tiene más cerca que nunca. Y Dios abre puertas y Dios bendice. Por eso, iglesia, es la palabra de hoy. Vamos a estar orando, creyendo. No se chiven que termino temprano, por favor. Pero quiero que se vayan a casa contentos. Bueno, siempre nos vamos contentos. Los pastores nos aman tanto. Los pastores nos bendicen. Esta semana, chicos, estén por la iglesia. Dice, sí, pastor, estamos ahí. El domingo, cuídemelo. Dice, cuídamelo. Nos lo decían. Y, pastor, aquí estamos para lo que haga falta. Pero por eso es tan hermoso poder tener unos padres que son de bendición aquí y también pueden ser de bendición allí donde van. Y esta bendición nos alcanza a nosotros porque la unción desciende por la cabeza. Cuando la cabeza, los pastores están bendecidos, están ungidos. Todo el cuerpo estamos bendecidos y estamos ungidos. Pero, iglesia, a lo que vamos, a lo que veníamos hablando, yo le traemos una palabra de esperanza, de confianza, de fe. De que, aunque ahí afuera las cosas se pinten como estamos, estamos en la tierra de los vivientes. Pero veremos la gloria de Dios manifestada en la tierra de los vivientes. Así que en esta noche, en esta mañana, esta noche, tarde, noche. Ey, señor Jesús. Bueno, ustedes me entienden. Digo noche porque nosotros realmente no dormimos casi nada la noche. Entonces, para mí, yo ya tengo un sueñito ahora, me voy a ir a comer y me voy a echar una siestita. Pero, qué bueno, saber y creer, permanecer, que veremos la gloria de Dios en esta mañana. Ya es tarde, ya son las 12 del mediodía, 12 y 20, ya es la tarde, no me confundan. A partir de las 12 ya es la tarde, así que estoy bien. Pero, en esta tarde, vamos a estar orando. Son las 12 y 20, tarde. No, no me hagas, me parece ya, Rosita, Rosita. Pero, orando y creyendo. Y decir, señor, aunque quizás estoy muy lejos del sueño, pero yo sigo creyendo. Y este sueño que tú me diste, esta palabra que tú me diste, yo la creo y está aquí en mi corazón. Más cerca que nunca. Y veré tu gloria en estos días. Póngase de pie, señor Jesús. Gracias, te damos. Gracias.